Si una región de México quisiera separarse, pues viendo la constitución, pues se pensaría que por un lado podría ser una consulta popular, pero al mismo tiempo también es una materia que no está permitida por la constitución. Además de que recordemos que en el caso de México es muy particular porque no creo que hayan muchas constituciones en el mundo que tenga una cláusula que prohíba la división de su territorio. El artículo 2, recordemos que inicia con la nación mexicana es única e indivisible. ¿Cómo entender eso? Bueno, como todo lo constitucional se presta interpretación, pero alguien pudiese interpretar y decir, bueno, esa es una cláusula que de manera expresa prohíbe cualquier tipo de independencia de una región. A pesar de que México se integra por repúblicas originalmente independientes, como es el caso de donde tú vienes, de la República de Yucatán, pero también en la región de Chiapas, que se integra a la Federación Mexicana. Y también ha habido otros movimientos de independencia con mayor o menor éxito dentro del propio México. Así es. Y además también que eso es muy, muy, muy curioso porque como tú bien mencionas, han habido muchas adhesiones a México. Normalmente cuando la gente habla, por ejemplo, de países federales, suelen decir, bueno, es que realmente no es un país federal México porque no es como Estados Unidos, que eran 13 colonias independientes que decidieron unirse, sino que fue una federación un poco, digamos, artificial. A eso yo le pongo dos objeciones. Una que realmente todos los países federales actualmente tuvieron ese proceso, digamos, artificial de división. O sea, Alemania, India, Rusia, Indonesia, no es que eran varios países y se unieron como tal en una federación. Y realmente esa historia, ese proceso, pues probablemente solo Estados Unidos lo tuvo como tal. Y la segunda objeción va ahora sí con lo que mencionabas, que me parece que en México tenemos una historia medio híbrida, porque sí hubieron zonas que ya estaban integradas y que, digamos, artificialmente se dividieron en estados para la federación, pero también hubieron anexiones, hubieron regiones que se anexaron al país, ¿no? De hecho, justo en el caso de la República de Yucatán, que en ese entonces era lo que hoy conocemos como Campeche-Yucatán en Quintana Roo, se integra el país a través de un tratado de 1848, y como una medida, digamos, un poco desesperada a un incipiente estado yucateco, que no estaba pudiendo controlar la suplevación maya, ¿no? Recordemos que había una rebelión maya, la llamada Guerra de Castas entre mayas y no mayas en Yucatán, y que al no poder hacer frente al ejército de los mayas, le piden ayuda al ejército mexicano. Y México le contesta con la condición de sí, pero regresa a conformar parte de México. Y así bien, perdóname, abrir un paréntesis, estaba pensando que las provincias unidas de Centroamérica se anexaron a México y luego se separaron de México un año después. Perdóname que te interrumpí, estabas platicándonos del proceso yucateco. Sí, no, pero justamente es interesante porque se une Centroamérica a México, luego me parece que al año, año y medio, no fue mucho tiempo, se separa de México y conforman la fallida República Federal Centroamericana, ¿no? Pero es interesante porque al momento de separarse de México para hacer este intento de República Federal Centroamericana, el único que se echa para atrás y que se queda en México es precisamente Yucatán, que no se vuelve separado de México sino hasta 1841, como protesta por el gobierno centralista que había en ese entonces en México y después retorna en 1841. Yo no sabía que Yucatán había sido parte de las provincias unidas de Centroamérica, de la República Federal Centroamericana. No llega a formar parte, era el plan, pero cuando se anexan a un ciento, porque recordemos que en ese entonces, que eso también es importante en fechas, digamos, patrias, recordar, cuando se independiza la Nueva España no es el territorio que conocemos en México, por ejemplo, no incluía la península de Yucatán, no incluía Centroamérica, me parece, no estoy segura si se incluía las Baja Californias, pero cuando se independiza, muchos lo que hacen como estrategia es anexarse a México para que, digamos, de alguna manera se les pegue, entre comillas, el reconocimiento de independencia. Entonces, toda Centroamérica se une con ese ánimo y después se separa. Pero no llega a la separación Yucatán, pero el proyecto, digamos, la idea original es que se les iba a unir a esta República Federal Centroamericana, pero no alcanza a hacerlo realmente. Formalmente no formó parte de ese proyecto. Gracias.